La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gritemos con brío, gritemos con brío Muera la opresión, muera la opresión Compatriotas fieles, la fuerza es la unión Y desde el continuo dejó el plato amor Un sublime aliento al pueblo infundió Y desde el espíritu, el supremo autor Un sublime aliento al pueblo infundió Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Unidas con lazo, unidas con lazo Que el cielo formó, que el cielo formó La América toda existe en nación Y si el despotismo levanta la voz Seguiré el ejemplo que Caracas dio Y si el despotismo, y si el despotismo levanta la voz Seguiré el ejemplo que Caracas dio Seguiré el ejemplo que Caracas dio Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Bien amigos de Glovisión, lo que ustedes ven en sus imágenes Es lo que hasta ahora ocurre específicamente En la avenida Arturús Larpietri de Chacao Esto es muy cerca a las inmediaciones del metro Y es exactamente la avenida que comunica Francisco de Miranda con el centro San Ignacio Recordemos que ya desde hace cuatro días Acá líderes juveniles y estudiantes Se mantienen encadenados en exigencia De que se den detalles acerca de la salud del presidente de la república Nosotros también quisimos, como ustedes saben Esta avenida, se encuentra El tránsito vehicular en esta avenida Se encuentra totalmente paralizado Por lo que nosotros también tratamos de pulsar La opinión de los transportistas que hacen vida en este sector Veamos lo que nos dijeron No, no, no me afecta en nada Porque está trancada en sentido hacia el norte Pero tenemos la avenida libre O sea, no nos afecta en nada en eso ¿Está de acuerdo con esta protesta que se hace? Sí, sí, está bien Bastante, porque yo trabajo allá arriba en San Ignacio ¿Sí le afecta entonces que esta vía esté trancada? Sí, señor, porque yo trabajo allá arriba en San Ignacio La del AETI tiene como miedo de subir ¿Y cómo soluciona? Bueno, tengo que bajar a buscar a los clientes para acá abajo ¿No está de acuerdo con la protesta? No Sí, me afecta ¿Por qué? Muchísimo porque, o sea, no se puede trabajar así, pues Este, no podemos trabajar así ¿Está trancado el paso para allá? ¿Eso le afecta bastante? ¿Cómo hace con los clientes? Bueno, trato de buscar otras vías para no venir para acá Nos ha afectado la economía y el trabajo se nos ha atrasado Ahora, ¿qué implicaciones ha tenido esto? La gente tiene que caminar un poco más, ustedes también como transportistas Sí, tienen que caminar un poco más y esperar que uno llegue hasta aquí Porque las trancas son fenomenales ¿Está usted de acuerdo con esta protesta o no? No, por... Bien, te dio el alto de flujo a personas que normalmente transitan por esta vía Esto es una zona comercial Por eso también consultamos la opinión de los comerciantes En relación a lo que han sido sus ventas en estos cuatro días de protesta Veamos Nada me ha afectado, mi amor Estoy de acuerdo con los muchachos Hay que ver al presidente como usted Si él es bueno para hablar con Nicolás Maduro Es bueno para hablar con el pueblo Que somos todos nosotros ¿No le ha afectado las ventas? Nada, mi amor Va bien a mejorar Estamos colaborando con los muchachos Con los baños, con el agua Con cualquier cosa que necesiten Yo sí estoy de acuerdo con la protesta Pero tú me estás preguntando que se afecta la venta Y te digo que sí porque se tranca la calle Bien, justamente en el sitio donde se encuentran las colchonetas Los toldos y las carpas De estos estudiantes, de estos líderes juveniles Apostados acá en esta avenida en Chacao Queda precisamente la estación La parada del transchacao El transporte que comunica a todos los sectores del municipio de Chacao Por eso las personas que deben tomar estos autobuses Deben caminar unas cuadras más Veamos su opinión Bueno, en realidad no me ha afectado mucho Porque lo único que es aquí, o sea, caminamos un poquito Pero de resto no me ha afectado mucho No, a mí la verdad que no me ha afectado Y no me parece absolutamente malo Nada de lo absoluto que esté allá abajo Mira, si por mi fuera yo también estuviera ahí ¿Verdad? Que aquí tenemos que... Los muchachos tenemos que salir adelante Porque necesitamos la verdad Que nos digan la verdad Bien, estas eran las opiniones entonces Tanto de los transportistas De los comerciantes De los transeúntes De todas las personas que hacen vida En el municipio de Chacao Que de alguna manera Se han visto afectados Debido a esta protesta Que como les comentábamos Mantiene trancado el paso Desde la avenida Francisco de Miranda Hasta el centro San Ignacio Justamente en esta calle Arturus Larpietre Los estudiantes más temprano Ofrecieron una rueda de prensa Ellos informaban que 5 estudiantes Estarían por sumarse a esta protesta En horas de la tarde Nosotros evidentemente Nos vamos a mantener acá Para llevarles a ustedes Todas las informaciones Y establecernos un nuevo contacto De ser necesario Con el azar, Diana Carolina Así será, Gabriela Muchísimas gracias Por el trabajo que estás haciendo Allí en Chacao En Caracas Con la protesta Que llevan adelante Estos estudiantes Y estudiantes también Pero del estado Carabobo Decidieron sumarse A las manifestaciones Este jueves Alumnos de diversas Casas de estudios Se encadenaron En las adyacencias Del Palacio de Justicia De la región Y frente a la redoma De Guaparo En la ciudad de Valencia ¿Dónde está el presidente? ¿Por qué El vicepresidente Maduro Y por qué El presidente De la Asamblea Nacional Mienten Diciendo que se reúnen Con un presidente Más de cinco horas Cuando han venido Presidentes de otros países Como Evo Morales Y ni siquiera Han podido reunirse con él Estas Son solo algunas De las preguntas Que se hacen Las decenas de estudiantes Que por la ausencia Ante las cámaras Del primer mandatario nacional Y la falta De respuestas concretas Por parte de los miembros Del tren ejecutivo Han activado La operación soberanía En el estado Carabobo Bueno el día de hoy Los jóvenes Carabobo Nos estamos plegando A lo que es La operación soberanía En distintos días Ustedes han visto Como nuestros compañeros En Caracas Compañeros de todas Las universidades Y compañeros jóvenes Que queremos Un mejor país Que queremos Que se repete La constitución Y las leyes Han estado realizando Diferentes acciones En la capital Aunque son vigilados De manera permanente Por efectivos De la Guardia Nacional Bolivariana Y pese a los ataques De motorizados Que se identificaron Como miembros Del oficialismo Tanto en la redoma De Guaparo Como en la sede Del Palacio de Justicia De la entidad Los manifestantes Dijeron estar firmes En sus convicciones Por lo que no cederán Hasta que sus demandas Sean escuchadas Y cumplidas Alejandro Linares Mendoza Globovisión